El equipo femenino de Pérez Celedón, el Suba Sport, descendió dos lugares en la tabla general de posiciones tras perder el fin de semana. Ahora el cuadro se ubica en la cuarta posición con siete puntos. Su último compromiso fue en el estadio Niconal Masís Quesada. El equipo de Dimas Escazú abrió el marcador al minuto 15 con gol de María Fernanda Figueroa. Luego al minuto 46 volvía a anotar Figueroa para ir al descanso con un marcador de 2 a 0 a favor. En la segunda parte volvían las emociones y Jenny al minuto 61 pone el 3 a 0. Pero tres minutos más tarde a balón parado la jugadora estrella Quesada de Suba Sport pone el 3 a 1 definitivo. En la jornada 5 le corresponde al Suba Sport jugar de local y recibirá a la Juelense.